¡Hola, hola Perú! ¿Cómo están? Iniciamos de esta manera tu programa Toquilla Perú, orgullosamente como tú. El día de hoy venimos recargados de muchas novedades en cual nos estarán acompañando agrupaciones orquestales, artistas con un amplio trayectorio ya en el mundo folclórico y también pues agrupaciones musicales y bailarines y todo y mucho más. Iniciamos pues de esta manera tu programa agradeciendo de una manera muy especial al productor general Atilio Osorio y a todo el staff de camarógrafos, quien les estará acompañando su amiga Dula Ríos en esta linda programación. Iniciamos de esta manera nuestro programa Voy caminando sin saber adónde Cuántos recuerdos voy dejando Porque la vida es así Nací con ese don Para tocarles Para tocarles Nací con una entrada Esta pena Esta alegría Y nunca me va consumando Basta ya de sufrimiento Basta ya de penas Me voy Me voy dejando gratos recuerdos Me voy dejando mis temas Para que lo bailen Para que lo bailen Lo gocen Y nunca se olviden De Julio Rosales Guachuco Que ayer estuve Conmigo Mañana Hoy Ya no estoy como ustedes La vida es así Ya no llores Ya no sufras Familia tunandera Bailemos Gocemos Uria 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 Muchas cosas se dirán Muchas cosas hablarán Pero mis hechos se van quedando Para ti con ese amor tunandero Gózalo Disfrútalo Báilalo Guás Nací en esa tierra linda de Acoya Tierra de grandes músicos Grandes compositores Quizás soy uno más Que dejo esas huellas imborrables Ay, Julito Sé que desde el cielo nos iluminas Muchas bendiciones Para los que cultivamos Nuestra tunandada Ya no llores Antidio Osorio Zapateo 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 Uria 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 Ahora sí Señoras y señores Que hermoso nuestro Perú Señoras y señores Aquí pues tu programa Tuquilla Perú Difundiendo lo que es Lo nuestro Luego el resto Agradeciendo de una manera Muy especial A la producción de Tuquilla Perú Y también a Cyber Channel A través de Cable Mundo Canal 3 Y nos vamos a un pequeño corte comercial Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!